¡Suscríbete! Roberto Martínez Ceja de Colima, María Marta Martínez de Zapopan y Gerardo Rosales Quintero de San Luis Potosí, muchísimas gracias por haber llamado, tomamos en cuenta todos sus comentarios. Estas son las del programa anterior que quedaron pendientes y ya nos llegó una llamada del día de hoy. Nos llamó Josefina Rivera Rivera de Arenal, de Arenal Jalisco y nos pregunta, padre, gracias Josefina, el sexto mes es junio, entonces Jesús nació en marzo, ¿por qué lo celebran en diciembre? Gracias y felicito su programa. Aquí está haciendo referencia al sexto mes porque así empieza la anunciación en Lucas 1 a partir del versículo 26, así comienza en el sexto mes, pero ¿por qué en el sexto mes? Vamos a aclarar por qué en el sexto mes. Sí, pues era el sexto mes del embarazo de Santa Isabel, entonces no del año como calendario, que ni estaba fijo en aquel tiempo, como notamos en nuestro calendario romano, decimos septiembre, octubre, que son los meses nueve, diez respectivamente, pero siete, ocho, según los romanos, ¿no? Para ellos, pues el año empezaba también en marzo. Entonces, seis meses y la pregunta es si podemos fijar la fecha de la anunciación, porque sabemos que eran seis meses exactamente en el transcurso del embarazo de Santa Isabel. Y hemos encontrado también lo que son referencias al calendario litúrgico para los judíos, y podemos fijar más o menos cuando Zacarías ofreció incienso en el templo. Entonces, hay buenos argumentos que dan el hecho de que podían haber autenticado o, digamos, averiguado la fecha del nacimiento de Jesús porque fueran a Jerusalén. Los primeros cristianos podían haber visto, ¿no?, estos actos, digamos. Entonces, ya hay buenos argumentos para decir que sí nació el 25 de diciembre y, por ende, fue concebido el 25 de marzo. Y San Juan Bautista, ¿lo ponemos su fiesta cuándo? El 24 de junio, ¿verdad? Entonces, vemos que son seis meses distintos, la Navidad de verano, que es de San Juan Bautista, cuando el sol empieza a disminuir, ¿verdad?, la luz durante el día. ¿Por qué? ¿Qué fue el lema de San Juan Bautista? Yo tengo que disminuir, él tiene que crecer. Y cuando llegamos a los seis meses, cuando nace Cristo, que pasa el 25 de diciembre, a partir de esta fecha, pues los días se hacen más largos, ¿no? Entonces, la luz va creciendo. Entonces, hay todo un simbolismo litúrgico y hay padres que piensan que el mundo fue creado el 25 de marzo, ¿no? Pero, no es un dogma que no mueras en la cruz para defenderlo, pero hay buenos argumentos para defender que sí, históricamente, era, pues, este 25 de marzo, que tal vez podría haber sido también al día de su muerte. Como este año, pues, no celebramos la Anunciación en Cuaresma porque era Semana Santa. Y a veces ocurre exactamente en Viernes Santo porque hombres santos del Antiguo Testamento, decían los israelitas, murieron el día en que nacieron, ¿verdad? Entonces, el Señor empezó su ministerio sacerdotal, ¿no?, cuando se asumió la naturaleza humana en el seno de su madre, ¿no? Asumió la naturaleza humana para poder ofrecerla e inmolarla en sacrificio, ¿no? Que por fin termina, tal vez, al mismo día, el 25 de marzo, 33 años después. Muy bien. Entonces, por eso es, al sexto mes comienza la Anunciación, el relato de Lucas, porque es el sexto mes de embarazo de Santa Isabel que estaba esperando San Juan Bautista. Y notense, San Lucas nos narra tantos detalles porque era un hombre sumamente culto, médico, historiador, por eso nos narra conversaciones privadas, porque él dice en el principio de su libro que fue entrevistando a todos, ¿no?, preguntándoles. Y seguramente teniendo, pues, a la Madre de Dios ahí, ¿verdad?, de preguntar, ¿qué pasó?, ¿cómo fue? Exactamente, entonces, San Lucas nos da los detalles más precisos, ¿no? Así es, y justamente, antes de la Anunciación a María, está la Anunciación a Zacarías, también en el Evangelio de Lucas. Y hablando de esto, yo quisiera que profundizáramos un poquito más en este momento cuando el Arcángel Gabriel le cambia el nombre a María, le llama a la llena de gracia, y justamente antes de la Anunciación a María está la Anunciación a Zacarías, y hay algo muy, muy similar, que el ángel también le anuncia a Zacarías y le dice, no temas, coma, no temas, coma, Zacarías. O sea, después del saludo viene el nombre. Y con la Virgen María no sucede así, le dice, alégrate, coma, y no le dice María. Así rezamos a la Ave María, pero en la Biblia no está así, le dice, alégrate, coma, llena de gracia. Entonces, aquí podemos ver que le cambia el nombre porque la está llamando, es un título con el que podemos entender que María está llena del favor, llena del favor de Dios. Y después del saludo, que sigue el nombre, que es gratia plena en latín, y que haritomene en griego, esta palabra que haritomene es impactante porque es un participio pasivo perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que desde siempre la Virgen goza de la vida divina de Dios, del favor de Dios. No le llena de gracia en ese momento, sino de eso, ya eres lleno, ya la llenada de gracia, digamos, ¿no? Que haritomene, ¿no? Entonces, ya llena de gracia. Desde siempre. Es un participio pasivo perfecto, ¿no? Ya hecho, ¿no? Llenado de gracia, ya. Y lo uso como nombre y luego sigue diciendo, el Señor es contigo. Y como lo decimos bien en español, ¿no? Es contigo. A veces dicen, está, pero es, como me enseñaron, el español es para indicar una relación más permanente, ¿no? Una propiedad más intrínseca, ¿no? Y dicen, un santo sería más fácil separar la luz del sol que separar Jesús, María de Jesús, ¿no? Entonces, porque ella es, y eso vemos su papel tan único, ¿verdad? Porque ella es, el Señor recibe su naturaleza humana que nos salve, que nos salva, ¿verdad? De María, ¿verdad? Entonces, María es en ese sentido un partícipe único, ¿no? En la salvación. Por eso es la nueva Eva. Adán no hubiera caído si no fuera por Eva, ¿no? O la mujer, ¿no? Pero tampoco hubiéramos, hubiéramos sido salvados si no fuera por una mujer, ¿no? Claro. Y por eso creo que examinando ese sentido del hebreo, jave, ¿no? Probablemente es una referencia como viva, como la nueva Eva. Ya llena de gracia, el Señor es contigo, ¿no? Es lo que define María. Dice un santo, ella es como el eco de Dios, ¿no? Si dices Dios, pues Dios dice María, ¿verdad? Entonces, es, o sea, decimos María, María dice Dios, ¿no? Entonces, de modo que nunca podemos separarnos, ¿no? Como ustedes saben, qué error, qué inhumano, ¿verdad? Este sentido de los protestantes que tratan a María Santísima como nadie importante, ¿no? Fue como no más una criatura que Dios utilizó para sacar su naturaleza humana y luego, pues, ¿quién eres tú? Es imposible imaginar, ¿no? Con un corazón humano, ¿verdad? Ese sentimiento hacia su propia madre, ¿no? Jesús siempre cumplía con el cuarto mandamiento, ¿no? Entonces, amaba y honra a su madre. Honraba a su madre. ¿Y quién era la reina de Israel? En el Antiguo Testamento, ya que el rey de Israel, ¿verdad? Tenía muchas esposas. La reina no era su esposa. Era su madre, ¿verdad? Entonces, eso es todo para un judío. Entonces, leyendo este diólogo y la presentación de que Jesús es el Mesías, luego se pregunta, ¿y quién es la reina de Israel? ¿Verdad? Que tiene un papel tan importante de ser intercesora. De modo que vemos que Salomón entra una vez en el Palacio Real, ve a su madre y se prostra ante ella, ¿verdad? Diciendo, todo lo que me pidas, ¿no? Yo te lo doy. A ver, ¿qué quieres, verdad? Entonces, tiene ese poder, de modo que el rey, incluso la honra a la reina, ¿no? Eso es el sentido bíblico, ¿verdad? Entonces, y tenemos que, entonces, aceptar, ¿no? Entonces, y amar a María. Y nunca podemos amarla demasiado, ¿no? Porque, ¿quién va a superar el amor que Jesús tiene para María Santísima, no? Además, Padre, algo que también se me hace muy importante que sepamos, es la primera palabra con la que el ángel se dirige a María, es en español, en español, regocíjate, alégrate, llena de gracia. En latín, ahí se me fue, en latín, ave o salve, que es algo de mucha reverencia, es un saludo que se le daba al César. Los súbditos del Imperio Romano le decían, ave, César, es para los reyes, es para alguien con muchísima realeza, pues, con mucha importancia, de hecho, hasta un saludo, se podría decir, divino, de Dios, que viene de Dios. Por eso falta la traducción, recocíjate, alégrate, mejor decir Dios te salve, aunque no decimos salve normalmente en español, sin embargo, para que conserve este sentido único y especial, porque sí es un saludo real, ¿no? Entonces, y por eso está perturbada la Virgen, dice, un ángel. Acuérdense, ¿no? Como San Juan, cuando ve un ángel en el Apocalipsis, piensa que es Dios, ¿verdad? Se pone también de su cara al suelo y dice, no, no, yo no soy Dios, soy un ángel de Dios. Entonces, María, ante este ángel, recibe un saludo, como de un inferior a un superior, y por eso está perturbada. ¿Qué puede significar eso, no? Y eso que es un arcángel. Un arcángel. ¿Y qué quiere decir su nombre, Gabriel? El mensajero. El poder de Dios. Entonces, el ángel quiere decir mensajero de Dios, Rafael, medicina de Dios, Micael, Miguel, quien es como Dios, Gabriel, el poder de Dios. Entonces, ¿qué se hace presente para este anuncio especial, no? Porque María luego dice, pues, ¿cómo es posible? A Dios ninguna palabra es imposible, ¿verdad? Yo soy, pues, de nombre, el poder de Dios. ¿Quieres verlo? Entonces, va a ser un milagro infinito, ¿no? Entonces, pero sí, Dios es contigo, ¿no? Dios te salve a una superior le saluda, ¿no? Dios te salve, Dios te saluda. Exactamente, ¿no? De hecho, en el libro de San José María Grignón de Montfort, en su libro de la verdadera devoción a María. El mejor libro de devoción mariana que puede leer. Sí, para que lo lean, yo todavía no lo termino, pero está, tiene unas partes tan especiales que nos hablan justo de la gracia que Dios derrama en María. María dice, pues, Dios creó un depósito para todas las aguas y lo llamó mar. En latín, María. ¡Wow! María. Creó un depósito para todas las gracias y lo llamó María, ¿no? Y ahí dice que Dios derrama todas sus gracias en nosotros siempre a través de María, ¿no? Entonces, es algo hermoso porque ahí mismo es como pídele la gracia a María, no porque Dios no te la pueda dar, porque Él quiso dárnosla a través de María, porque a ella le ha dado todas las gracias, ¿no? Entonces, me hace algo muy hermoso. Y Dios nunca cambia, ¿no? Si quiso utilizar a María, de quien tuvo ninguna necesidad, ¿verdad? Para la encarnación, Él no cambia. Sigue, pues, llegando a nosotros a través de María, ¿no? Entonces, por eso es la madre de Dios y tiene cierto poder, digamos, ¿no? Autoridad sobre el corazón divino, ¿no? Porque Dios siempre le concede lo que quiera. Y ella, siendo llena de gracia, sin pecado, siempre quiere lo que agrade a Dios. Entonces, lo que agrada a Dios. Entonces, ese es el misterio de María, ¿no? Es como el eco de Dios. Es como la luna es al sol, ¿no? Su puro reflejo, ¿no? Híjole, este tema realmente es casi, lo podríamos decir, inagotable. Hay muchísimo que decir, pero...